Y nada, empezamos con la webinar de hoy, jueves, en el modo de julio. Bienvenida Gemma y bienvenido a todos. Muchas gracias, gracias a todos por participar y por estar ahí en esta clase. Este es un espacio para aproximar un poquito qué ha pasado todo esto, bueno, este tiempo, qué ha pasado en el ámbito de las drogodependencias y el presente que tenemos. ¿No? Tanto qué ha pasado como cómo estamos ahora, ¿vale? Entonces, aquí os he hecho una presentación bastante breve porque han pasado muchas cosas, ¿vale? Y yo cuando empiezo a charlar, los que han venido a mis clases ya me conocen que no paro, así que intentaré centrarme en lo más destacable que ha pasado, ¿vale? Entonces, os explicaré un poquito, ¿no? Desde las unidades de desintoxicación, como las comunidades terapéuticas, como los pisos de recepción, hospitales de día, centros de día, qué ha pasado con la gente, qué ha pasado con las familias, qué ha pasado con el diagnóstico de casos nuevos, etc. ¿Vale? Entonces, para sintetizar así un poquito, un poquito de resumen, es un poco eso lo que vamos a charlar hoy. ¿Vale? Como en todos los ámbitos, como os he puesto aquí, es una situación nueva, desconocida, y que nos ha desbordado, yo creo que no en el ámbito de las drogodependencias, sino en todos, ¿no? En todos, en Jen Grant, en violencia machista, en un montón de cosas, ¿no? En un montón de ámbitos. No estábamos preparados por una cosa así, entonces se ha tenido que actuar a salto de mata, así dicho en plata, ¿no? Entonces, hemos tenido que seguir como muy de cerca las entidades, tanto las unidades de hospitales, como el seguimiento desde el CAS, como las entidades, fundaciones y asociaciones que nos dedicamos a esto. Hemos tenido que seguir como muy de cerca las indicaciones del departamento, tanto de bienestar social como de sanidad, para ver qué protocolos, qué normas, qué pautas, qué normativas teníamos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, automáticamente se ponen en marcha un montón de protocolos nuevos, ¿no? Pues la utilización tanto de guantes como mascandillas, ya no solo los EPIs, sino los EPIs con una de tela encima, batas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que habéis visto, tanto en vídeos como en las noticias, como en todo, se tienen que elaborar los protocolos, porque una cosa es que desde el departamento de enestar social o desde el departamento de sanidad se den unas normativas, y otra cosa es el protocolo de cómo se acopla a la manera de trabajar y al tipo de servicio y al tipo de intervención que se hace desde las diferentes fases que pasa una persona que tiene una dependencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí se estancan los procesos, eso que quiere decir, pues que tanto en las unidades de desintoxicación como las comunidades terapéuticas, como todos los procesos terapéuticos se estancan, y entonces hay un parón a nivel de, bueno, estatal, ¿no? Ya no digo mundial, pero a nivel estatal, pues hay un parón. ¿Eso qué significa? Pues que ya no dan entrada a centros, centros tipo unidades de hospital, como comunidades, pisos, centros de día, etcétera. Se cierran las unidades de hospital, se da alta a la gente que más o menos era considerable que se podía dar un alta, los que no eran considerables que se podían dar un alta se quedan en el centro, sea la unidad de hospital o sea una asociación o fundación que tiene pisos o comunidades, etcétera, ¿vale? Se cierran las unidades, tanto de patología dual como de las unidades de desintoxicación, las unidades de supangudos de psiquiatría, se cierran, ¿vale? Y los que se quedan dentro, ya os digo, los que se altan van para casa, los que se puedan al altar, pero como no siempre son todos, ¿vale? Porque hay gente que aún necesita más atención médica, se quedan dentro de una manera interna, sin visitas ni nada, ¿no? Y sin contacto ni unos ni otros entre ellos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que como todo se cierra y todo el mundo se confina, ¿vale? De entrada, bueno, pues hasta los puntos de venta de drogodependencias, conocidos por los usuarios del CAS, que están en consumo activo, se paran, ¿vale? Porque hay un miedo de entrada, ¿vale? Entonces hay unos nuevos diagnósticos de personas que hasta ahora no habían sido diagnosticadas o no habían sido usuarias de centros de drogodependencias, como es el CAS, ¿no? Y hay un aumento de consumo. ¿Por qué? Porque realmente cuando tenemos una situación tan nueva como que nos confinan en casa, no tenemos contacto social, se nos limita para ir al supermercado, las noticias salen, pues que no hay alimentos en los supermercados, hay mucha gente que se queda sin trabajo porque las empresas cierran. Entonces, bueno, pues esto genera a nivel social, pues una ansiedad, una angustia, una desesperación bastante importante que hace pues que las personas que lo que tengan más a mano, pues como es el alcohol, que muchas veces no se le da importancia porque hay un consumo como más social, más lúdico, pues que lo que no se veía antes como una dependencia se aumenta y sí que hay nuevos diagnósticos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa desde el CAS? Desde el CAS, ¿vale? Como casi todos los CAS de la ciudad de Barcelona, se nos limita la atención por teléfono, ¿vale? Eso no significa que no atendamos en persona, o sea, se limitan los casos urgentes y de emergencia que sí que pueden venir al CAS y se les atiende. De hecho, se han atendido al menos unas 10 visitas por día, 10, 12, entre enfermería, entre psiquiatras, entre psicólogos y T.S., ¿no? Entonces, sí que es verdad que solo se han atendido las urgencias y las emergencias. Algo que pone, que facilita bastante y que pone el departamento de sanidad es que ya no tengas que actualizar la receta electrónica en el CAS y que te la tenga que actualizar tu psiquiatra y que te la tenga que imprimir para que tú vayas impresa a la farmacia y que te dé la medicación nueva, sino que realmente, pues con tu tarjeta azul, con el CIT, puedes ir a la farmacia y ya te sale la receta actualizada. ¿Para qué se hace esto? Pues para que la gente, las personas, no vengan al CAS presencialmente y que puedan hacer todos los trámites de receta electrónica desde la farmacia sin la necesidad de visitarse, ¿no? Las visitas son por teléfono, el psiquiatra te pone una medicación o la medicación que necesites, una medicación nueva sin más ansiedad que por lo general ha pasado esto, ¿vale? Han aumentado mucho las ansiedades, han aumentado mucho brotes de falta de consumo, de abstinencia y se ha tenido que hacer como una desintoxicación por teléfono con medicación nueva en una pauta desde el CAS. Automáticamente el equipo se divide en dos, uno se queda en casa, se confina en casa, aunque sigue atendiendo por teléfono a los pacientes con los que más tiene vínculo, ¿vale? Y por otro lado, la mitad del equipo se queda en el CAS atendiendo esto por teléfono, como os he dicho, más presencialmente las urgencias, ¿no? Se suspenden todos los grupos, pensar que en casi todos los CAS se hacen grupos de familias, de adicción al THC, de alcohol, de prevención de recaídas, de mujeres, de un montón de cosas, ¿no? De inteligencia emocional, de autoestima, de ámbitos saludables. Entonces, se suspenden todos los grupos porque la normativa es que no pueden coincidir más de una persona, que no hayan en distancia, a un metro y medio o al principio eran dos metros. Entonces, muchas veces la infraestructura del mismo CAS, en muchos casos, muchos CAS no permite, ¿vale? Y lo más importante, que para mí es una de las cosas que realmente se ha necesitado y no se ha hecho, como se ha actuado muy deprisa y con la mitad de personal, se cesan los controles de ondina en general en el CAS. O sea, si antes alguien venía a hacer un control de tóxicos lunes, miércoles, viernes, ahora se cesa, cosa que repercute en la medida penal alternativa que esté cumpliendo o en casos que lleva el EAYA, ¿no? La coordinación con el EAYA y la coordinación con medidas penales alternativas ha sido por teléfono y desde casa, o sea, todos estaban confinados en casa y realmente, bueno, ha sido, bueno, se ha intentado que desde todos los profesionales sea lo más fácil posible y lo más práctico, pero sí que, bueno, pues las dificultades que conlleva y comporta llevar un caso sin verle y, bueno, solo atendiéndole por teléfono y sin los controles para ver y diagnosticar si realmente la persona no está consumiendo y puede ver a sus hijos, ¿no? Se activan las visitas, se cumple la medida penal alternativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa, no? Pues como hay falta de camas en las unidades de los hospitales, las camas destinadas a las unidades de desintoxicación, se acaba el tratamiento de desintoxicación de las personas que hay internas y automáticamente las camas de las unidades de desintoxicación pasan a ser camas de COVID, con lo cual nos quedamos sin entradas en unidades de desintoxicación, nos quedamos en stand-by en la lista de espera, ¿vale? Y sin posibilidad, hasta hace, pues hasta el mes pasado, hasta mitad del mes pasado aproximadamente, que no empiezan a volver a admitir personas que quieran entrar en la unidad de desintoxicación, ¿vale? Esto significa, pues, que gente que realmente se descompensa mucho en casa, que no da abasto la intervención desde el CAS por teléfono y que realmente se necesita una unidad de desintoxicación que no se disponga porque realmente la prioridad eran las camas de virus. Con lo cual, ahí ha habido un desajuste bastante importante y ha habido gente que ha tenido que hacer la desintoxicación desde casa con todo lo que eso comporta a nivel de ansiedad, a nivel de cambios de humor, a nivel de impulsos, y la familia que sostiene la situación en sí, pues que lleva como puede y con la atención de nosotros desde el CAS, pero claro, no es lo mismo hacer una desintoxicación, que se internan de una semana a 15 días, a tener a la persona en casa con las medicaciones, que si se la toma, si no se la toma, si está con la motivación de desintoxicarse, etcétera, etcétera. Entonces, todo se ha dificultado bastante, ¿vale? Os he puesto aquí las... Actualmente, o sea, esto me llegó a mí el lunes, actualmente cómo está el estado de las unidades de desintoxicación a nivel de Cataluña, ¿vale? Os he puesto todas las unidades de desintoxicación que hay dentro de cada hospital y las camas que hay, ¿no? Como podéis ver en Canruti, que es el hospital de las Yasmán Trias y Pujol, hay dos camas, están ahora actualmente, desde junio, solo hay dos camas, ¿vale? Antes envían más, se van a recuperar más, pero a poco a poco y las cogen desde la planta de psiquiatría, ¿vale? El hospital del mar, hay cinco camas, hay unidades de desintoxicación que cierran en el mes de agosto y hay otras que no cierran, ¿no? Pero, bueno, realmente, por fin, en junio del 2020 se inicia la actividad. Realmente se inicia desde la lista de espera que tenían antes, aún en pocas unidades de desintoxicación se admite a gente nueva, ¿vale? Porque aún están con la lista de espera. Pensar que hay veces que la unidad de desintoxicación, del hospital que sea, hay hospitales que más y hospitales que menos, pero aproximadamente, para que os hagáis una idea, la lista de espera de unidades de desintoxicación va desde un mes hasta tres meses, ¿vale? Hay veces que en San Pau pueden estar tres meses de lista de espera, hay veces que en el hospital de Valle Brón puede estar un mes, un mes vista, un mes y pico, ¿no? Bueno, pues ahora, como aún están con la lista de espera que tenían antes, desde marzo, pues aproximadamente hasta septiembre, bien entrado septiembre, puede que no empiecen a acoger a gente nueva, ¿no? ¿Qué hacer cuando una persona se descompensa? Pues automáticamente ir a urgencias, ir al CAS si el psiquiatra con el que tiene el vínculo, con el que tiene el expediente, está, si no siempre le puede visitar un psiquiatra que esté en plantilla, y si no, pues ir a urgencias, ¿vale? Aquí os he puesto, pues, el hospital de Tarragona, el hospital clínico, Belviche, para que os hagáis una idea de las camas que hay. Sí que os pueden parecer pocas, dos camas, una cama, bueno, lo importante es que desde junio vuelvan a ver movimiento, ¿no? Y poco más para que os hagáis una idea, ¿no? La mayoría de unidades de desintoxicación, como os he dicho antes, cierran en el mes de agosto y unas poquitas, pues son las que no cierran, ¿no? Aquí no salen porque os he puesto las unidades de hospital, pero sí que también está la unidad de crisis, que es ALVA, que es del grupo ATRA, que también admite camas, bueno, es una unidad de desintoxicación que es de siete días y están admitiendo a un mes lista, ¿vale? Para que os hagáis, uy, se me ha ido, bueno, para que os hagáis una idea. ¿Qué pasa con las unidades de patología dual? ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo mismo, ¿vale? Cuando empieza el confinamiento, todo se cierra, se le da la opción a las personas que pueden estar de alta, que se confinen en casa con la familia, las que no se quedan, eso quiere decir, pues eso, ¿no? Que no reciben visitas, que no se comunican entre ellos, al menos unos 15 días, los tienen aislados. 15 días, no presentan síntomas, ¿vale? Y cuando ya no presentan síntomas, ya pueden estar en espacios en común. Igualmente, con una distancia de un metro y medio o dos, ¿vale? Pero sin mucho más tacto ni mucho más trato, ¿no? ¿Vale? También las altas que se dan y las camas que quedan se destinan a virus, ¿vale? A personas que están infectadas, ¿vale? Dificultad de atención profesional porque la mayoría o la mitad de la plantilla puede estar de baja y está, y ha estado de baja, con lo cual se empiezan a dominar turnos, se empiezan a buscar, bueno, se empiezan a buscar personal de suplencias tanto de auxiliar de clínica como de enfermería y en muchos casos se encuentran y en muchos casos no. Con lo cual las personas pues tienen que dominar turnos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso significa que mucho personal que trabajaba tanto en la unidad de desintoxicación como en la unidad de patología igual pues se ha tenido que destinar pues ya no trabajar en drogodependencia sino a trabajar en personas que están infectadas con todo lo que eso ha conllevado, ¿no? Pues alguna muerte, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en unidades de supangudos, ¿vale? Que es similar, solo que las unidades de supangudos lo que prevalece es el diagnóstico psiquiátrico, no la drogodependencia y las unidades de patología dual lo que está en auge son las dos cosas, ¿vale? Entonces, en las unidades de supangudos lo que pasa es es más de lo mismo que os he puesto aquí. Sí que se siguen dando y se siguen los protocolos que nos vienen de tanto del departamento de bienestar social como el departamento de examen da, eso significa, pues, cambio de bata, más camidillas, cambio de guantes, etcétera, etcétera, más todo lo que representa eso de dificultad en el vínculo, dificultades en muchísimas cosas para tratar cómo se tendría que tratar, ¿no? Con esa atención especial que necesita un paciente, ¿vale? Porque en unidades de hospital se denomina pacientes pues con esa flexibilidad y con ese temple que muchas veces necesitan las personas diagnosticadas en patología dual, ¿por qué? Pues porque muchas veces el control de impulsos está muy descompensado, muchas veces la ansiedad está muy descompensada, estar confinados en una unidad de hospital que en muchas hay jardín, en otras no, en unas se permite fumar, en otras no. Normalmente en las unidades de patología dual se hacen excepciones para que fumen porque forma parte del plan de intervención que coja un poco de aire la persona, ¿vale? Pero realmente es una situación como muy difícil, o sea, si ya el perfil de patología dual es complicado con esto, ¿no? pues porque hay veces que no tiene temple, porque se tienen que trabajar los impulsos, la ansiedad, el mantenerse, el que se siga un plan de intervención, ¿no? Cuando entra una persona en la unidad de patología dual como en la unidad de supangudos de psiquiatría, se pide un plan de intervención, que ese plan de intervención puede ser que al alta, ¿no? Si en patología dual estamos tres semanas, un mes, en casos más complicados tres meses máximo, ¿vale? Se pide un plan de alta que es la entrada en una comunidad terapéutica, en un hospital de día, en un centro de día, ¿vale? Entonces, como esto no hay, no se ve un plan de alta, las personas no saben qué va a pasar con ellos, la familia tampoco sabe qué va a pasar, no se ven para tenerlos en casa, ¿vale? Con la paciencia, con, bueno, pues con la lucha pues de alianza, que hay que trabajar, etcétera, pues es bastante complicado en no ver o no tener un objetivo, unas metas, ¿vale? A partir de ahí, las comunidades terapéuticas y pisos de reinserción, lo que pasa, ¿vale? A partir de marzo, ¿vale? Que es cuando empieza todo, es que todo se cierra y se estanca, ¿vale? Sí que se, a las personas que están internas, se les da la opción de pasar el confinamiento con la familia y no en el centro, las personas que se quedan en el centro, se les informa de que no van a recibir visitas ni nada, se aísla hasta que dejan de tener síntomas, los que tienen síntomas, al menos unos 15 días, ¿vale? Y luego ya pueden volver a tener un mínimo de contacto entre ellos, las comunicaciones con las familias se hacen por teléfono, por videollamadas, etcétera. Las personas que se han confinado en casa, sí que el tutor de la comunidad o del piso, sí que les llama una vez a semana, dos veces a la semana, si hacen grupos, en la comunidad se les da la opción de conectarse desde casa. Siempre nos encontramos en esta época que acabamos de pasar una dificultad en la atención profesional, pues porque muchas veces alguna persona de la plantilla o la mitad de la plantilla, ¿no? O sea, me explicaba la directora de unos pisos de reinserción hace una semana, dos, dos semanas, que tiene más de la mitad de la plantilla de profesionales de baja, ¿no? Esto dificulta muchísimo hacer un tratamiento como lo tienes que hacer, ¿no? Dando la atención que las personas necesitan en ese cambio vital que están haciendo, ¿no? Un cambio de estructura, un cambio de metas, un cambio de objetivos, un cambio de plan de vida, ¿no? y se necesita pues mucho sostén y mucho vínculo, ¿vale? Entonces, cuando tienes a más de la mitad de la plantilla de baja, realmente tienes que plantear contratar a personal nuevo que no hay ese vínculo, que no conoce la entidad, que no conoce la normativa, etcétera, etcétera, pues es complicado, ¿vale? Se tienen que definir los protocolos, como os he dicho antes, o sea, hay unas normativas que se tienen que cumplir, que nos vienen dadas desde el Departamento de Sanidad, pero hay que acoplar a cada persona el que, o sea, y a cada institución, no es lo mismo un piso de reexercción de Barcelona que un piso de reexercción de Lleida, una comunidad terapéutica de 20 personas que una comunidad terapéutica de 50, o sea, no es lo mismo, hay comunidades que son más específicas de patología dual, hay otras más específicas de cumplimientos de justicia, entonces hay que acoplar bastante todo, ¿no? Entonces son las propias entidades las que hacen los protocolos y se las pasan pues a la diputación, al Departamento de Drogodependencias, entre ellos se pactan y luego nos envían la resolución, ¿vale? Se cierran los centros, ya te digo, se cierran, se quedan las personas dentro, los que se van para casa se cierran, se estanca la lista de espera y de nuevo en junio, a mitad de junio, empieza a reactivar toda la lista de espera que tenían desde antes de marzo y sí que realmente en comunidad terapéutica y en piso de una reinserción sí que se nos deja a los CAS que somos los que enviamos a las personas para que hagan la entrevista en el centro, para que hagan el tratamiento, sí que ya se nos deja enviar a gente nueva y ya están haciendo las entrevistas, ya están dando entrada desde hace al menos unas dos semanas, tres, ¿vale? Centros de día y hospitales de día. Tenemos centros de día en Barcelona, actualmente tenemos unos tres, ¿vale? Y hospitales de día tenemos uno que es el hospital de San Pau, ¿vale? Entonces, hospital de día de San Pau se actualmente sin estar confinados y sin estar con el virus. Teníamos unos tres meses de lista de espera, pues aún no están dando, aún en junio del 2020, no están dando entrada a personas nuevas, ¿vale? El hospital de día de San Pau se cierra, se destina en las camas para el virus, los centros de día cierran la actividad y hacen las comunicaciones, el seguimiento, tanto el tutor como el psicólogo, hacen los grupos y seguimiento vía online, ¿vale? Y desde los centros de día, desde junio, ya han empezado a admitir a gente, ya hacen las entrevistas, etcétera. Hospital de día, aún no. Hospital de día aún está con la lista de espera que tenía antes, de momento no nos admiten a gente nueva, esto es de la semana pasada que volví a contactar con ellos y me dijeron que aún no, ¿vale? Aún están con la lista de espera, el hospital de San Pau tiene turno de mañana y turno de tarde, al principio, a principios de junio convocaban a la mitad de los grupos, unos días sí, unos días no, ¿vale? Y de momento, pues estamos a la espera que lo que vuelvan a dar entrada a personas que necesitan, bueno, pues la estancia hospitalizada de 9 a 3 y de 3 a 5 o 6, que es la atención que hacen, ¿vale? Y bueno, así os lo he dicho como muy rápido, todo, y igualmente, no sé, la conclusión de todo esto, ¿no? Yo tendría a transmitir que las drogodependencias siempre, siempre han sido, bueno, pues algo que, que sí, no que estorba, ¿no? sino que es de muy difícil acceso, que muchas veces la sociedad o asociaciones de vecinos, pues no quieren cerca un centro de toxicómanos, que no quieren cerca un CAS, que no quieren cerca un piso de reinserción, realmente las drogodependencias están ahí, siempre hay gente que consume, siempre hay gente que ha consumido, se necesita una especial atención, de ahí los CAS, de ahí las unidades de desintoxicación, los hospitales de día, los centros de día, las comunidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que realmente, pues bueno, es un colectivo que muchas veces es complicado porque la visualización, ¿no? la visibilidad de las drogodependencias, hay veces que no gustan, que no gustan, pero están ahí, están ahí y muchas veces, pues a quien más y a quien menos nos toca por un vecino, un amigo, un compañero, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y que ha sido complicado como en todos los ámbitos, se ha intentado, al menos desde el CAS y desde las unidades de patología dual, se ha intentado dar la máxima atención, la mejor atención con la mitad de los profesionales, se ha hecho mucho diagnóstico nuevo, han llamado en el confinamiento, en el confinamiento, han llamado un montón de personas nuevas que tenían a sus hijos de 17, 18, 19 años con abstinencia bastante importante y con síntomas bastante importantes, ¿vale? y se ha tenido que hacer la desintoxicación ambulatón ya desde el CAS, ¿no? Y desde el psiquiatra en visitas por teléfono. No sé. Muy bien, Gemma, me ha encantado. Explicaría un montón de cosas más, pero era cuando teníamos unos 30 minutos, era como por sintetizarlo así. Vas a tener tiempo, no te preocupes, Gemma, te doy las gracias desde la facultad, siempre es un placer tenerte entre nosotros, ¿vale? Nos gusta mucho lo que nos explicas y a mí me ha parecido súper interesante. Marta Morato, Morato, perdona, nos dice que tiene una pregunta. Marta, si quieres que activo el audio, Marta, lo tienes activado, tendrías que activar tú el audio y así poder hacer la pregunta que tengas. Marta, no sé si nos oye o no, igualmente nos ha preguntado Isabel, Isabel, súper gracias por preguntar y os animo, ¿vale? Sé que cuesta un poquito empezar el chat, pero estoy segura que tenéis muchas dudas, muchas preguntas, aprovechad que tenemos... Hola, Marta, ¿qué tal? Perfecto, te oímos. Disculpa, no, estaba presentando la pregunta de una compañera, tranquila, tranquila, luego yo. No, no, Marta, por favor, continúa, continúa tú, ya que tienes el audio activado. Muchísimas gracias por estar aquí, Marta. Me he pasado un poco, perdón, no conozco mucho de reunión. No pasa nada, todos somos, todos somos nuevos en esto, Marta. Vale, mira, yo tenía una pregunta que quizás es como doble, ¿vale? Y es el tema de que obviamente se valora lo que habéis hecho, porque seguramente habéis hecho lo que habéis podido y más, ¿vale? O sea, que esos aplausos que también irán por vosotros, aunque a veces no se englobe, que la situación ha sido muy chunga. Siempre falta igualmente, ¿eh? Siempre falta igualmente. Sí, no, no, pero bueno, seguro que yo no tengo ninguna duda de que habréis hecho todo lo que habéis podido y más, ¿vale? Pero tengo dos preguntas. Una es en relación con esta situación que nadie ha pedido, no es culpa de nadie, nos ha tocado, ¿vale? Que el tema de las drogodependencias, yo pude colaborar un poco como voluntaria, ¿vale? Y hay una situación de que la persona que está como afectada, ¿vale? Que como, hoy quiero ir, mañana no quiero ir. Hoy quiero ir. Eso pasa siempre, sí. Claro, el tema de quizá, ¿no? De no tener disponible este centro, de luego, no sé si, yo qué sé si el protocolo, si no tengo ni idea, ¿eh? Yo no soy psicóloga ni nada. De como para repesca de esta gente que hoy quiero ir, mañana no quiero ir, hoy quiero ir, mañana no quiero ir. ¿Cómo se actúa de esto con los familiares? ¿Cómo trabajáis? Bueno, perdón. Tengo otra, pero bueno, tenme de esta. Sigue, sigue. Bueno, si quieres te contesto esta. No, no, sí, sí, perdona, sí, por favor. Mira, esto siempre pasa, en drogodependencias siempre pasa, o sea, siempre, yo creo que los que trabajamos en drogodependencias, o sea, yo llevo 23 años trabajando en esto, llevo desde los 19, siempre pasa, yo creo que el perfil de personas que trabajamos con drogodependencias como que somos muy inquietas, muy rápidas, y muy, bueno, muy culo inquieto. ¿Por qué? Porque nos tenemos que poner las pilas, porque cuando una persona que está en consumo activo, ahora quiere y ahora no, cuando quiere, nos tenemos que poner las pilas, y tenemos que ser expertos en hacer un vínculo ya, ¿vale? en que te ganes un respeto, en que confía en ti, en que no le vas a presionar ni a obligar a nada, es decir, o sea, hay gente que a mí me ha comentado que no es que yo no quiero ir al CAS porque me van a hacer que me tome pastillas o me van a internar, no, no, hay gente que viene al CAS que no quiere dejar de consumir y no quiere y se tiene que respetar, ¿por qué? Porque hay que ver y respetar el momento de cada uno, entonces yo creo que a esas personas que están ahora sí, aún no, se les tiene que dar la información de que, aunque no quiera dejar de consumir, por si la cosa se pone peor o por si algún día se descompensa o por si algún día no es capaz de controlar lo que le pase, ¿vale? que pueda tener un centro de referencia siempre que se le va a respetar, siempre, o sea, al menos en mi CAS, o sea, y yo creo que es lo que hacemos en todos los CAS, o sea, hay gente que dice, no, no, pues yo quiero dejar la cocaína pero yo no quiero dejar los porros, ¿vale? Pues tú no dejar los porros porque ahora no es tu momento y ya está, efectivamente, y por supuesto, yo te voy a dar el discurso que el mecanismo de dependencia interno es el mismo y que se tiene que trabajar y que si te lo vas a trabajar para la cocaína, por ejemplo, también te lo vas a trabajar o se mete en el THC, ¿no? Pero que se tiene que respetar ante todo un momento el momento de la persona, el momento de consumo que tiene, ¿vale? Y la fase, entonces, cuando tú tienes a alguien que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, es venderle la idea, no, bueno, no, o sea, es aproximar el CAS, dime. No, venderle como la moto en el sentido de que aquí te puede ayudar, como mínimo guiarte. pero no es engañarle, o sea, eso no, tú puedes ir al CAS que si no quieres dejar de consumir o no te quieres internar, te van a atender igual, simplemente es para que lleves un seguimiento o que tengas un profesional de referencia, por si la cosa se pone peor, por si cambias de opinión, para que te informe de realmente qué consecuencias tú puede que tengas o no, y a partir de ahí, que si consumes, que consumas con toda la conciencia. Claro, yo he utilizado un término erróneo y luego lo he cambiado, de vender la moto o no guiarle, como mínimo que luego puedes crucer, sí, luego puedes crucer, pero por ejemplo en este caso que no había disponibilidad, no por culpa vuestra, ha sido el COVID, ¿no?, de poder como crucer a esta persona y decirle, mira, aquí te guiarán, luego tú harás lo que quieras, ¿vale?, pero al no estar disponible, no sé si esto se trabaja con las familias o no, no sé, por desconocimiento, mira, yo te digo que en la etapa de confinamiento nos han llamado un montón de familias nuevas que no teníamos constancia de un montón de casos nuevos, o sea, mira, mi hijo está con abstinencia, mi hijo siempre ha consumido THC y ahora está con unos tembleques y está con una abstinencia importante porque hasta ahora el THC no estaba ni alterado ni nada y actualmente depende de dónde compres, en una asociación o otra o lo que sea, pues está más alterado y eso significa pues que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos el THC está dando más brote de esquizofrenia que no la cocaína, por ejemplo, ¿no? entonces, y esto se desconoce, ¿por qué? porque el THC se altera y como se altera, pues la abstinencia actualmente sí que está y sí que existe en muchos consumos de THC. Entonces, claro, nos han entrado un montón de llamadas, o sea, disponibilidad ha habido poca, sí, obvio, sí, no te digo que no, o sea, pero sí que se ha atendido, a familias nuevas que se les ha informado que cuando todo se normalice hay un grupo de familias, hay atención para la familia por ser mandado en conjunto para la persona, etcétera, etcétera, o sea, yo he tenido familias a mamás que han venido, ellas, mira, mi hijo tal, mi hijo cual, y una visita más, mi hijo tal, mi hijo cual, hasta aquí ha venido el chaval de 18 años, de 19 años y hemos atendido al chaval, ¿no? O sea, que sí que se ha atendido, poco, menos, por teléfono, sí, pero se han atendido casos nuevos, realmente, han llamado a la línea verde esta que hay y en la línea verde les ha dicho que le tocaba el cas este o otro cas y han llamado al cas y les han atendido y les han dado pautas, yo lo que más he hecho estos meses ha sido dar pautas, o sea, este limite, este limite, ¿no? este consumo se lo tienes que permitir porque si no, ya me has dicho que te ha roto una puerta, te van a romper la mesa, permitir ese consumo que sea de una manera delimitada, pactada, pero no le sanciones ahora porque no toca, porque no hay una unidad de desintoxicación que pueda contener eso, ¿no? Es muy complicado. Está genial, los esfuerzos que habréis hecho está genial, lo digo más que nada porque como que es una situación un poco un límite, entiéndeme, no sé si se han encontrado los profesionales, un poco llegáis a man por la situación, pero que se agradecen las actuaciones. Tenía una segunda pregunta, si me permites, ¿vale? Claro. me cuesta entender el por qué esta no aceptación de que la gente tenga como una dependencia a una sustancia y te comento, ¿vale? Lo quiero equiparar, es como a veces la gente, yo qué sé, soy cojo, entiéndeme, no le cuesta tanto de esconder, ¿vale? Pero hay gente, yo no sé, tengo tránsito de epilepsia como lo escondo. Claro. O tengo una adicción, lo escondo. ¿Por qué? Sí es un tema y además, además, específicamente en nuestra sociedad que el alcohol corre como las balas y la droga también en el sentido de decir es un problema que también y se ha de afrontar y no te hacen ni mejor ni mejor persona, has caído, punto. Pues es un caso. Escuentos a recuperarte y luchar. Pero digo, ¿por qué está como especialmente tan mal visto? Como algunas otras enfermedades, ¿eh? Pero, esta es y no pasa nada, la gente se recupera. Pero, ¿por qué está tan mal visto? Pero sí que pasa, o sea, porque aún, o sea, como, o sea, yo creo en mi humilde experiencia, ¿vale? Porque yo siempre digo que no tengo la verdad absoluta del mundo, o sea, no, y no la quiero, ¿no? Pero, en mi humilde experiencia, la conciencia de adicción es lo más difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque aún se asocia el yonki al yonki de antes de, bueno, con el virus del SIDA, con causas pendientes, flacos, sin dientes, que roba o va, que le quita el monedero a una yaya, que aún se asocia a esto. O sea, tú vas a dar charlas de prevención de drogodependencias a un instituto y les dices ¿qué entendéis o qué imagen os viene si os han rodeado un drogodependiente? Y te dicen pues un tío chungo, flaco, con 50 tacos, que sale de la cárcel, que... Y no, o sea, no. Lo que pasa es que actualmente se socializa tanto, se acepta tanto el consumo de alcohol, de petas, y de cocaína en las bodas o en San Juan o en fin de año, que se ve normal. Porque no pasa nada si alguien... O sea, no pasa nada entre comillas, que sí que pasa, pero para mí es algo gran B, no, lo siguiente, que alguien en una boda lleve cocaína, que alguien en San Juan se tenga que meter sí o sí, que alguien en... yo no sé, que se vaya de fin de semana de acampada y que tenga que consumir sí o sí. Entonces... Es curioso, perdón, disculpa, es curioso que la gente, lo que dices tú, disculpa, que te goce, es curioso que la gente, a ver, normalice, entre comillas, ¿eh? De un San Juan, me mete copagina, ¿vale? Pero luego es, la gente adicta, son los chungos. Bueno, ¿sabes qué te quiero decir? Es como sorprendente. Porque cuesta, porque yo no me identifico como toxicomana, porque ser toxicomano es de las drogas duras. Y hoy en día ya no existe el término de drogas duras y drogas blandas, porque todas son complicadas. ¿Por qué? Porque todas están adultendadas de una forma que, que ya te digo, que hasta la droga blanda que se entendía antes que era el THC, está más alterada que cualquier otra cosa. Entonces, si yo consumo, si yo me fumo un PETA para dormir o me fumo un PETA para estar más tranquilo porque tengo una reunión importante o tengo una confidencia o tengo una lo que sea, yo no me veo como un yonki porque solo lo hago de vez en cuando. Pero lo importante no es eso, no es cuántas veces, es para qué lo usas. Si tú identificas el para qué, yo consumo esta cosa para hacer esto y no lo hago por mis propias capacidades, por mis propios medios, ahí instauras una dependencia. A partir de ahí, ya voy generando la dependencia vital de, pues para hacer esto necesito la sustancia porque si no, yo no puedo o yo no sé o yo no quiero hacer tanto esfuerzo. Entonces, es como todo, es que muchas veces, hay veces que me saco la conclusión, con razón o sin razón, pero hay veces que saco la conclusión de que la capacidad de esforzarse está poco fundamentada, poco elaborada, poco trabajada, porque realmente si tengo algo, bueno, como los seres humanos o la condición no humana, hay veces que si me das un rumba, pues yo no tengo que aspirar o yo no tengo que barrer, si me lo hace el rumba, me lo hace el rumba. Si yo tengo una lavadora que me lava la ropa y una secadora que me la seca, yo no tengo que estar como antes lavándome la ropa, yo dejándome las manos con agua fría, ta, ta, ta. Entonces, bueno, pues los seres humanos, pues si tengo esto que me cuesta y tengo una sustancia que me lo pone más fácil, ¿no? Pues ya está. Entonces, la dificultad de conciencia es esa de que yo no me veo como un yonki, ¿por qué? Pues porque solo lo uso de vez en cuando, pero ahí ya creo una dependencia interna, ¿sabes? Entonces cuesta porque no me identifico. Ajá. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Merci. Lo que hago todos los días, o sea que no... Gracias, Marta. Tenemos a Eloy que le he activado el audio. Eloy, no sé si me escuchas, si te quieres tú activar tu propio audio para que puedas hablar. A veces cuesta un... ¿Hola? ¿Hola? Hola, pero no soy Eloy, es que he entrado con la cuenta de mi hijo, no sé por qué. ¿Qué? ¿Qué? Mar, me llamo Mar. Hola, bienvenida, gracias. Vale, gracias. Escuchamos Mar. A ver, yo trabajo en servicios sociales y para nosotros el tema de las toxicomanías es un poco ambivalente en el sentido de que como somos un servicio que tiene que saber de mucho pero especificado en poco, pues nos es muy complicado a veces conectar con recursos y servicios tan concretos como toxicomanías, ¿vale? Yo sí que llevo muchos chicos que sí que tienen adicción a los porros y trato siempre de acompañarlos en el preguntarse qué les lleva, ¿no? A poder consumir eso más que lo que consume la cantidad, o sea, eso ya es como secundario para mí. A mí me interesa saber qué les motiva para poder separarse, querer separarse de eso, ¿no? De esa situación, conflicto, emocional, lo que sea que hace que den el paso de consumir como si eso fuera la gran solución, ¿no? La panacea, bueno, también soy especialmente comprensiva porque yo he sido fumadora de tabaco durante muchos años, con lo cual estoy muy en el mismo barco para que nos entendamos. Me han encantado las explicaciones que has dado, pero sí que un poco la reflexión que quería, me ha sorprendido especialmente, Gemma, que haya familias que en este confinamiento hayan llamado y no una ni dos que me imagino que han sido una porrada y me ha dejado totalmente descolocada porque me hace pensar que como sociedad no estamos acogiendo bien este tema. Para nada. La visibilización de si tendría que ser más amable el tema de las toxicomanías y tener un, ¿no? Más comprensiva y tal, pues me parece bien, pero lo que me ha sorprendido especialmente es esta incorporación de tantas familias donde igual por primera vez se dan cuenta que su hijo consume o su hija y me ha dejado fuera de lugar totalmente porque eso quiere decir que no tenemos un agarre, o sea, en la familia no hay ni la familia ni la sociedad. Está suficientemente arraigada a estos chicos y a estas chicas que tienen estos comportamientos y estas actitudes en relación al consumo me ha dejado totalmente... Ana, yo te digo sinceramente que he sido la primera en sorprenderme yo y el equipo, ¿eh? Porque sí que es que han habido muchas familias que nos han llamado, nos han dicho es que no sabemos qué hacer con mi hijo y he llamado a la línea verde y me han dicho que el cas que me toca por zona es este, aunque los cas están desectorializados igualmente, ¿vale? Siempre te vas al que te toca por zona, al que te toca por distrito, pero si tú alegas estigma y discriminación y te quieres ir a otro cas, te puedes ir, ¿sí? Pues esto se entiende, o sea, si yo vivo en Horta y no quiero que la vecina del quinto me vea entrando en el cas de Horta me voy al de SANS que yo curro en SANS y no me conocen y ya está y voy al de SANS y ya está y me tienen que atender, ¿vale? Entonces, sí que es verdad y yo he sido la primera en no asustarme porque las drogas están ahí pero sí en sorprenderme, ¿no? De, hostia, pues sí que realmente al fin las familias ven que sus hijos pues bueno, no es que ya no entro, ¿no? En si mi hijo es perfecto o no es perfecto, ¿no? pero simplemente en que se ha visibilizado pues que había un síndrome de abstinencia bastante importante, bastante importante y se han dado muchas, muchas pautas desde el CAS, ¿no? Pero muchas. Claro, y yo esto que ha pasado, ¿no? Que me parece súper importante, no sé que, que como profesionales y bueno, yo también tengo hijos como familias, ¿cómo podemos abordar esto? Para poder dar alguna salida y algún tipo ya no sé si preventivo o de atención un poco más. Yo no tengo la respuesta a eso, ¿no? Yo te propondría un montón de cosas, ¿no? Creo que hacemos un montón de cosas mal desde muy chiquititos, ¿eh? O sea, yo tengo dos hijas de siete años y desde muy pequeñitas yo veo que en el cole pocas veces se habla de emociones y se resuelven las cosas, ¿no? Pero bueno, yo cojo lo que has dicho antes, o sea, yo desde Gracia, no sé en otros distritos, pero desde Gracia tenemos mucho vínculo y mucho contacto con servicios sociales. De hecho, tenemos reuniones de casos graves una vez al mes y hay veces que tres veces al mes. O sea, al menos por distrito una vez al mes, sí o sí, ¿no? Y ahí estamos. Servicios sociales, CAS, CESMA y el EAP, el CAP, ¿vale? Entonces, es muy chulo, ¿vale? Es mucho esfuerzo porque es saca tu agenda, deja de atender a gente en el CAS, vete a una reunión en la sede del CESMA o en la sede de servicios sociales, se presentan casos complicados. Casos complicados es alguien está consumiendo y la lía en la comunidad de vecinos, en una plaza, en Gracia, ¿no? En este caso, porque yo estoy allí, la lía en la vila de Gracia porque se pone a consumir, empieza a tirar chutas, empieza a increpar a la gente, empieza a increpar a críos, vienen mosos, mosos no lo detienen porque se calma, no hay un ingreso en voluntad pendiente, bueno, estas cosas. Entonces, estas cosas que pasan cuando la gente consume, etcétera. Entonces, nosotros tenemos mucho vínculo y mucho contacto tanto con el director de servicios sociales tanto de Vila como del COIL como de Camp de Grasor, o sea, que son los distritos que hay en Gracia, como en los EAPS que hay con la enfermera, con las doctoras de referencia y con la TS del CAP, ¿vale? Y estamos como muy así, y esto fue una propuesta que se hizo hace cuatro años y que la llevamos a cabo en reuniones, etcétera, etcétera. Los del CAS, o sea, yo he ido a dar formación tanto al CAP, a los tres CAPs, ¿no? Al de Larrar, al de Baicarca y a otro, en drogodependencias a todos los médicos, a las trabajadoras sociales de los CAPs, para que conozcan y tengan de primera mano los recursos y cómo se accede tanto a centros de día, tanto a hospital de día, comunidades de desintoxicación, dar acceso directo conmigo desde el CAS para que yo les tramite lo que haga falta, incluso ir a visitar servicios sociales si alguien es muy reticente, muy resistente, ¿no? Si tú tienes el vínculo desde servicios sociales con una persona que no quiere ir al CAS y pues yo me desplazo a servicios sociales y hacemos la visita, me conoce desde ahí, intento hacer vínculo y a partir de ahí ya nos visitamos en el CAS, ¿no? Pero como sociedad creo que falta mucho, creo que a nadie le gusta tener un toxicómano al lado, creo que muchos toxicómanos han hecho mucho ruido, aún hay una imagen de que el toxicómano es el que roba, es el que delinque, es el que no te puedes fiar, que son manipuladores, mentiros, o está, está, ¿no? Cuando realmente la persona que consume quiere dejar de consumir y no puede y hay mucha creencia aún de que tú consumes es porque eres un vicioso y no porque y no quieres dejar de consumir y es que hay un punto que sí, que estamos en alguna de miel, del consumo es guay y me aporta más cosas, pero ya hay un momento en el proceso de la droga de dependencia que la persona pierde más cosas que no gana y ahí se empieza a dar cuenta de esa conciencia de la adicción y de la necesidad de trabajarse a nivel interno y hacerse un proyecto de vida nuevo, tener metas, tener objetivos, etcétera, y te he contestado. Bueno, Missy, me has hablado del trabajo en Xarcha, ya lo he entendido, esto me parece un punto muy importante el trabajo en red, claro. Yo, y esto es también como sociedad, cómo darle la vuelta un poco a todo esto, a la imagen del tóxico humano este que hablas, bueno, es que yo estuve un tiempo trabajando en Cantúnis y si el tóxico humano este del que hablas es ese. Yo empecé en Cantúnis. Ah, sí, mira qué gracia. Yo empecé en Cantúnis con 19 años, sí, sí. Sí, sí, hace años. O la mojila de chutas y el cubo. Sí, sí, el intercambio de chutas y todo, sí, sí. Yo estaba en el casal infantil, o sea, yo es infancia y adolescencia, pero quiere decir que los tenía muy cerca, íbamos en el autobús, que iban y venían, bueno, esta sería la imagen, también comprendo que haya gente que no quiera tener este tipo de personas al lado, porque, claro, yo ahora estoy pensando en un chico, por ejemplo, que tengo, que llevo, que su control de impulsos es de acabar llamando a la policía, la madre acaba llamando a la policía, ¿no? Entonces, claro, los vecinos, pues todo esto lo oyen y están deseando de que se cambien de piso, claro, también comprendo, ¿no? Esa es la gente que se ha ido de fin de semana y al volver de fin de semana su hijo les ha vendido todo y no tienen nada en casa, nada, nada, y de esto, así, o les ha enfocado el coche contra casa o cuáles, no sé, mil cosas que puedo explicar, mil. Entonces, yo creo que hace falta no solo los anuncios del Plan Nacional de Drogodependencias, con una imagen impactante como los anuncios de tráfico, ¿no? que tienen una imagen impactante que te afecta un día, dos, y luego se pasa, ¿no? Yo creo que las drogodependencias tendrían que, como la vida misma, ¿eh? Como, no sé, yo creo que la vida misma tendría que ser una asignatura, ¿no? el cómo hacer relaciones sociales sanas y no de dependencia, cómo tener tus objetivos, tener tus metas, y sí, que de vez en cuando puedes tener una ayuda externa, pero no de una sustancia, ¿no? No sé, yo creo que hay mil cosas que son, no es una cosa, no es una cosa, ¿no? Son mil cosas, ¿no? Es como, a mí hace tiempo me propusieron una ponencia, ¿no? Y la randió de cómo, qué actividad extraescolar tienen que hacer los chavales para no consumir. Pues, ninguna, porque no hay ninguna que diga, si mi hijo se apunta a esta, no consumirá drogas, nunca. No, es que no hay, no hay. Entonces, es un poco todo, es que la familia no tenga miedo ni a charlar de sexo, ni a charlar de drogas, ni a charlar de nada, a no penalizar, pero sí a marcar unos límites. O sea, yo no te penalizo, me puede mosquear lo que me cuentas, me puede no gustar lo que me cuentas que has hecho como hijo, pero te marco unos límites, pero te puedo escuchar y hay que, yo creo que hay que enseñarle a los hijos, ¿no? No pasa nada si la mamá o el papá se enfadan por esto que has hecho. Que me enfade no significa que me pierdas, pero hay unos límites y yo te enseño, te educo en lo que yo creo que es mejor para ti, mejor o peor, te enseñaré, pues como todos lo hacemos o lo intentamos, ¿no? Hacer, los que tenemos hijos, pues de la mejor manera posible y con la mejor intención. Y luego un hijo, pues hay veces que coge unas cosas y hay veces que no. Que hay que confiar en esa base, yo llevo desde hace mucho tiempo los grupos con las familias, ¿no? Entonces, tú tienes una buena base, tú le has dado una buena base, unas buenas creencias, unos buenos principios, en casa al igual han visto o no, pero han visto una estructura más o menos, cada uno con la suya, ¿vale? Pero realmente un hijo va a coger lo que va a coger y hay un punto que hay una confianza ciega que tienes que tener, que tienes que confiar cuando tu hijo empieza a salir, cuando tu hijo empieza a tomar las decisiones que sean y tú, ¿vas a estar ahí o no? porque puede que te deje participar o no. Entonces, que tienes un hijo que te comenta cosas, te dice cosas, construye cosas contigo, es estupendo. Que tienes un hijo que no comparte, que no te dice, que no, pues tendrás que tener esa confianza ciega que muchas veces hay que tener con esa inquietud e incertidumbre de preocupación por tu hijo, ¿no? No es fácil, yo no creo que sea una cosa como sociedad, yo creo que son muchas cosas desde la escuela, o sea, no es posible, no es viable que en los institutos solo se dé una charla al año de drogodependencias, en cuarto de eso, en bachillerato, o sea, una charla, ¿no? Entonces, no, pues no, pues se tendrían que dar más, pero ya no de drogodependencia porque las drogas son la consecuencia, hay que buscar qué vacío interno, cómo me pesan las cosas para que yo necesite algo que me tape eso, que me apacigüe eso, ¿no? Para no sentirlo tanto y que no necesite una sustancia externa. Entonces, es un cambio de planteamiento en la educación, ¿no? Igual nos tendríamos que poner ahí un poco más reivindicativos los profesionales y las familias, ¿eh? Para poder... En la UNI, les digo a los alumnos de educación y trabajo social que tienen que plantear que desde los institutos haya un educador social permanentemente dando charlas de dependencia emocional, de drogodependencias, de cómo llevar al día el IBI, Hacienda, todas esas cosas que necesitamos y que no nos enseñan, ¿no? La vida misma. Disculpa, en este sentido, perdón, soy Marta, disculpa, tengo más que nada en este sentido, ¿eh? No, me gusta mucho lo que estáis comentando porque entonces, bueno, yo lo entiendo, ¿eh? Pero, hasta que, o sea, ¿dónde se marca la línea de que, a ver, a los chavales se les tiene que dejar de hacer su vida en el sentido de tienen que experimentar y tomar sus reglas y experimentar, tienen que hacerse adultos, tienen que cagarla porque todos hemos cagado, vamos, y aprender de las cagadas, ¿vale? Pero, ¿hasta dónde como marcas con un poquito la línea de decir, ándasela se va vida, ¿vale? Pero, bueno, yo ahí también estoy un poco con el ojito pendiente. Yo no soy madre, perdón, primero. Pero hay unos límites que tú, con tus principios o con tus creencias, tú tienes que poner, hay un límite y de aquí hasta aquí y entonces tú en esto vas tomando tus decisiones. Ahora, yo te pongo este límite, que tú te saltas el límite, ya tendrás tus consecuencias porque llega un momento que a un hijo con 20 años, con 18, con 23, por mucho que tú le digas que hay un límite, pues tu hijo puede que se lo pase o se lo salve. No lo entiendo perfectamente, pero te voy a ser muy franca, ¿vale? Un hijo, yo qué sé, a los 17 años, un día, uno, se ha formado un PETA y Claudius, bueno, a ver, ¿y quién lo hace? ¿Vale? Entiéndeme, pero claro, entiéndese, es decir, claro, entiendo que es marcarle, decir, bueno, lo has hecho, lo has probado, de puta madre, ¿vale? Que no vaya más o lo que sea, pero hasta qué punto, a partir de ahí, como le hipercontrolas, no sé cómo decirlo, como tienes como un ojo más pendiente o le dejas que, a veces, la se ve en su vida como adulto, ¿sabes? Claro, pero ahí hay familias y familias, hay familias que a un hijo le van a decir, no, no acepto esto y no lo vuelvas a hacer y ahí es la creencia, los principios de la familia que tienes ahí y hay familias que dicen, vale, lo has probado, has consumido, vete a saber cuántos días lo has consumido más y no me he enterado, al igual hoy te has pasado y me he dado cuenta, a partir de ahí, chico, estas son las consecuencias de esto, planteate el para qué, no el por qué, sino el para qué, para qué lo has hecho por los colegas, para hacer que ahí te acepten, para qué, para estar guays, para estar más relajado, para qué, planteate que si lo instauras, que si lo haces cada fin de semana, que si lo haces cada dos por tres, puede que lo necesites y esto es un principio que tú no controlas, porque las drogas, aunque la gente te diga que las controla, no se controlan, nunca, nunca se controlan y lo que hay que hacer entender es esto, de que me parece muy bien que tú con la edad que tienes, con 17, con 18, eres, entre comillas, el rey del mambo, o sea, porque tú ya lo sabes todo y necesitas, o tienes la necesidad esta de yo decido y yo mando, porque ya soy grande, pero hay unas decisiones con unas consecuencias que puedes tirar para atrás y hay veces que no, o sea, hay consecuencias que vas a tirar para adelante y que las vas a solventar y hay consecuencias que no, porque hay gente que se ha metido no sé qué cosas, le ha dado un brote de lo que sea y no se ha recuperado, y no se recupera y se queda como un mueble porque hay una predisposición genética, porque hay una predisposición social, por lo que sea, ¿vale? Hay causas mil, pero realmente hay una consecuencia que hay veces que hay decisiones, ¿no? Es como si tienes, si coges el coche puesto de alcohol y tienes un piño y te quedas sin piernas, pues hay consecuencias que no hay marcha atrás. Entonces, yo creo que lo difícil a cierta edad hay veces hacerles conscientes de que las decisiones que tomas, pues que hay veces que sí que las vas a tirar para adelante con las consecuencias que sean y hay veces que no. Y eso hay veces que depende de la edad, depende de la etapa vital de la persona para hacer más caso o menos. Muy bien, Gemma. Qué discusión más apasionante. Tenemos unas preguntas. Mira, Andrea nos pregunta, Andrea, muchas gracias por preguntar. dice, gracias por las explicaciones, Gemma. Mi duda es la siguiente. ¿Cómo se ha procedido en cuanto a los tratamientos de metadona? Es un cambio de registro, pero así también tocamos distintos temas porque tenemos varias preguntas, Gemma. Los tratamientos de metadona se han continuado haciendo desde el CAS. ¿Qué ha pasado? Pues que antes, en vez de darlas una vez a la semana, sea el líquido, sean pastillas, en vez de darlos una vez a la semana, se han dado, depende del caso, porque hay casos que los conoces mucho, que sabes que se van a administrar bien las dosis, pues hay veces que en este confinamiento se han dado en vez de una vez a la semana, una vez al mes, pero se han continuado dando. Por supuesto, sí, sí. Es un tratamiento que se da y se tiene que continuar. La metadona no se deja de un día para otro, no se puede dejar. ¿Vale? Entonces, hay casos que los conoces más, que eso lo diagnostica normalmente el enfermero que es quien da. ¿Vale? La metadona siempre se suele consultar con el psiquiatra referente del caso, pero sí, sí, el enfermero es el que puede decidir. Pues mira, este que lo conozco más, que me viene puntual, que siempre se toma las dosis, que no hay más consumos de otras cosas, que no sustituye, que no hace el tonto de ahora me bajo, ahora me tomo más, ahora me la dejo de reten, estas cosas que a veces que pasan, ¿vale? Pues se las han dado una vez al mes, sea en pastilla o sea en líquido. ¿Vale? Y a veces que no, que si la persona es muy nueva o no la conocemos tanto o no nos fiamos tanto porque ha jugado más con la pauta, se la ha continuado viendo una vez a la semana, se ha dispensado a través de la ventanilla que hay en el CAS la metandona y ya está, pero se han continuado dando los tratamientos de metandona. Muy bien. De hecho, se han puesto tratamientos nuevos de metandona ante la, bueno, pues los síndromes de abstinencia que han tenido mucha gente nueva, o sea, gente que no estaba en metandona ha entrado en metandona. ¿Estás a favor o no? Porque es una droga legal que sigue siendo droga, pero bueno, como muchas pastillas más, muchas benzos que están en pauta, etcétera, etcétera. Hay cada uno con su opinión. ¿Te parece bien? Parece muy... Ahí pasamos a la pregunta de Silvia Guillén. Gracias Silvia por preguntar. Dice, en casos de menores con diferentes tipos de consumos, THC, psicofármacos, etcétera, que residen en centros tutelados, ¿podemos solicitar que nos asignen un CAS aunque esté derivado al CSMIC? El CAS de Horta es el encargado. En la Ciudad de Barcelona, ¿vale?, según la Agencia de Salud Pública, ¿vale?, el CAS de Horta es el encargado. De hecho, yo hace un año o dos fui tutora de practicum donde fui a visitar un centro de Menondés y tenían muchos CASos de consumos de THC y de alguna sustancia más. Entonces, no sabían a qué CAS ir. El CAS de Horta es el indicado desde los 15, 16, 17. Todos los otros CAS son a partir de los 18 años. En el caso del CAS de Gracia, que es el nuestro, se puede visitar a partir de los 17. Si tienen los 17 y cumplen los 18 en el mismo año, ¿vale? Pero el CAS por excelencia que se dedica y es destinado a esto es el CAS de Horta. Sí, sí, y se puede ir, Sí, sí. Por mucho que estén al CESMIG. El CESMIG es del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, ¿vale? Pero para tratar la adicción tienen que ir al CAS de Horta. Se llama al CAS de Horta, oye, mira, necesito... Y te dan cita. Muy bien. Gisela, te felicita por tu presentación. Dice, mucha razón. Los profesionales tenemos que ser proactivos. Tenemos otra pregunta de Luis que nos pregunta ¿dónde se consigue la droga si las personas están confinadas? Es lo que he dicho al principio, ¿no? Muchos, muchos puntos de venta como nos ha pasado a... Bueno, como ha pasado en mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que esto del virus se lo ha tomado a... Esto es una mentira y es una excusa de los políticos para ocultarnos otras cosas y hay mucha gente que no, que lo del virus se lo ha tomado muy en serio y se ha encerrado en casa. Pues con los puntos de venta ha pasado lo mismo. Muchos puntos de venta han continuado porque en esto no pasa nada y sigo vendiendo y muchos puntos de venta chaparon el chiringuito, dicho así en plata, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto que ha sonado por la tele, ¿no? Que los repartidores del globo repartían de unos a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es verdad, pero esto ha existido siempre, siempre, no ahora, ahora se ve más, ¿vale? Porque siempre, bueno, a nivel de noticias es algo goloso, ¿no? ¿Qué ha pasado en el confinamiento? ¿Qué consecuencias hay de confinamiento? ¿Pueden hacer con los del globo han transportado un paquete de no sé qué? Pero esto ya pasaba antes, esto ya, de hecho, tú le dices a un taxista, mira, necesito que me vengas a buscar este paquete y se lo lleves a mi tía, y al igual no es mi tía, es el cliente, y ya está. ¿Dónde? Pues en los puntos de siempre, pues actualmente, al menos los que yo conozco de los que me dicen las personas que tenemos en los cas, pues en la zona franca, en paseo de Gracia y otro, bueno, los que te van diciendo las personas que siguen en activo en el CAS, no solo es en las casas baratas de no sé dónde, sino en muchos sitios, actualmente, no es como antes, que te tenías que ir a Cantunis, o te tenías que ir a la zona franca, o te tenías que ir a el Carmelo, de donde yo soy, entonces, actualmente hay drogas en todos lados, en todas partes, en cualquier bar hay alguien que vende y que compra, ¿no? Y eso, bueno, pues los mosos puede que lo sepan, que estén informados, pero hasta que no pillan a alguien con pruebas, pues no pueden hacer una detención, etcétera, etcétera. ¿Dónde se consigue? En los sitios de siempre. En los sitios de siempre. Muy bien, Gemma, tenemos a Luisa, gracias Luisa por preguntar, que nos dice, ¿qué se hace si alguna persona necesita ingresar a unidades de sintetización si están cerradas? ¿Qué se hace? Pues se hace la desintoxicación desde el CAS. Es que no se ha dado acceso, se han cerrado, entonces tienes que hacer la desintoxicación en casa. Eso significa que el psiquiatra de referencia del CAS te tiene que dar una medicación como si estuvieras internado. Eso significa que la familia tiene que ver y vivir pues que estás con muchos síntomas de las pastillas. O sea, más dormido, bueno, pues que no controlas la saliva, ya no que se te caiga la baba, sino pues que estás pastoso al charlar, que te choques con las cosas, porque normalmente para atenuar el síndrome de abstinencia y que la persona no lo pase mal, de entrada se cesa el consumo y para solventar todo ese que pasa en el mundillo interno de la persona como la ansiedad que se dispara, los impulsos que se disparan, etcétera, etcétera, pues tienes que poner una dosis de medicación bastante alta, bastante alta en control de impulsos, en antipsicóticos, en control de antidepresivos, sobre todo de ansiomíticos y hipnóticos, ¿no? Entonces, pues tenemos desde el diacepam hasta lo que quieras, hasta lo que quieras. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se hace la desintoxicación desde el CAS y la familia es la que administra. A malas urgencias, lo que pasa que teníamos las urgencias que no se podía ir porque estaban como muy destinadas a gente que tenía el virus y no daban a basto, con lo cual ha habido gente que ha ido a urgencias y le han dado tres pastillas, tres hipnóticos, tres calmantes y lo han mandado para casa. Entonces, el CAS es el sitio de referencia donde tenemos al psiquiatra que puede hacer la desintoxicación desde el CAS y se hace una pauta conforme, bueno, la persona te dice pues entre cuánto pesa porque no es lo mismo una persona que consume de 20 kilos a una de 100 kilos, ¿no? Y ni que alguien se meta a la droga pinchada, que es lifada, que lo que sea, fumada, ni la cantidad. Entonces, hay que ver pues todo eso, la cantidad, vía, peso, y su día de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha cambiado de vía en el tiempo de consumo, etcétera, entonces se acopla la pauta de desintoxicación y se pauta. Es decir, la primera semana te tomas esto, 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 por la mañana, el mediodía, por la noche y luego de reten, que de retenes si precisa, ¿no? Pues si hay más ansiedad, si hay más no sé qué, pues te tomas esto. Entonces, la semana número dos te tomas esto, esto y esto. La semana número tres te tomas esto, esto y esto. A partir de ahí, si hay dificultad, nos llamas al CAS y ya está. Antes, desde el CAS no se daba el mail de los profesionales y se empezó a dar el mail porque por teléfono si no contactaban porque estaba muy atundada la centralita, pues nos contactaban por mail que antes no nos dejaban dando el mail y ahora sí. Entonces, bueno, hemos conseguido cosas para intentar estar más cerca de la gente. Muy bien, yo tengo una pregunta, Gemma, me gustaría que, yo creo que, para poder dar herramientas a todos los profesionales que os dedicáis en este tipo de ámbito, la formación es muy importante, ¿no? Poder estar al día, poder formarte para poder tener más recursos. explícanos un poquito tu experiencia como directora del máster en prevención e intervención sociocativa en el antiguo de las logodependencias, con qué alumnos cuentas, con qué recursos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, como el máster, es un máster que se ha diseñado para, ¿cómo te lo explico? Es como nuestro niño, ¿no? Es un máster que se ha creado con personas que están en la trinchera. O sea, yo no, como directora del máster he escogido a profesionales que llevan muchísimo tiempo en la trinchera, no en el despacho, ¿sabes? Entonces, para mí es importante que a la gente que se forma en drogodependencias, ¿no? Como, como, hay veces que hay mucho miedo, da mucho respeto, para mí es importante que la, los que llevamos tiempo al pie del cañón, ¿no? Que les formemos en esto, en casos, en cómo, en cómo te tienes que cuidar tú, como ha dicho una persona, ¿no? Que cómo te, cómo te tienes que cuidar tú estando de baja o para que no llegues a coger una baja, ¿no? Cómo te tienes que cuidar tú y cómo tienes que tratar y vincular, ¿vale? Entonces, desde el máster se ha escogido personas que llevan un montón de años en la trinchera y que sí, que siguen ahí. Entonces, sí que es información de primera mano, o sea, el 90% de profesionales, por decir, el 100%, están en activo. O sea, yo no entiendo la docencia sin estar en activo y más en este ámbito, ¿vale? Y nada, es aproximarles para que sean los mejores profesionales. O sea, es un máster muy práctico. Es un máster que se va a trabajar tanto las herramientas internas de cada uno como todo lo actual que hay. ¿Por qué? Porque la gente está en activo, está en activo y en trinchera, no en despacho. O sea, a mí no, o sea, para mí yo doy más importancia a gente que lleva años y sigue estando en trinchera que no a gente que lleva años pero que hace mucho tiempo que no vea un toxicómano o que no se enfrenta a un toxicómano porque los perfiles van cambiando y tienes que estar muy al día en habilidades internas, ¿vale? Para sostenerte. Sostenerte y sostener, ¿vale? Entonces tiene que haber todo un tema de crecimiento personal y autoconocimiento que las personas que nos dedicamos a trabajar con personas, sea del hábito que sea, tenemos que tener y nos tenemos que poner las pilas ahí creo yo en mi opinión, ¿eh? Siempre es, no tengo la verdad absoluta de las cosas yo pero creo que tenemos que tener un nivel de autoconocimiento y de crecimiento personal para sostener al otro porque tú no puedes hacer un vínculo y trabajar las cosas desde lo que has aprendido en el Wikipedia o en la universidad que sí que es importante y te da una base que no puedes hacer pero lo importante es la experiencia personal y vital porque si tú acompañas en el proceso del proyecto de vida a alguien tú tienes que tener esa conciencia en el tuyo propio ¿vale? y aportar desde ahí y desde ahí es desde donde se hace el vínculo porque ellos te huelen te huelen el vínculo te huelen si crees en ellos o no crees entonces es importante que desde el máster y ese es el objetivo ¿no? que sea un máster muy práctico desde la trinchera entonces tenemos profesionales de todo tipo desde psiquiatras hay una psiquiatra que trabaja desde hace mil en esto y continúa en un CAS terapeutas ocupacionales el director de una comunidad terapéutica la directora de otros pisos de reinserción que siguen interviniendo no que están en el despacho sino que siguen interviniendo y siguen estando al pie del cañón y súper implicados ¿vale? o sea, bueno no sé un montón de cosas muy interesantes y es muy muy de trinchera bueno les he compartido les he compartido por el chat un poquito para que tengan la información ¿vale? por si quieren contactar con la facultad de la carrera llevamos casi una hora y media de webinar ¿cómo pasa el tiempo? ha pasado rato y aquí un montón no sé qué nada yo no sé si alguna persona más de los que estamos Silvia, Rita, Nuria María Pilar ¿tenéis alguna duda o alguna consulta más? si no yo desde aquí primero os quiero agradecer a todos vuestra asistencia vuestra inscripción vuestra participación que sepáis que nos quedan perdón dos jueves que hacemos webinars cada jueves y una otra webinar que haremos el día 22 también súper interesantes nos podéis seguir en la agenda de la facultad ¿vale? nos están escribiendo mensajes nos están dando las gracias María Pilar, Elena muchas gracias a vosotras a Silvia y nada y como no Elena muchísimas gracias por estar por la presentación por tu implicación por tu motivación por tus ganas y por tu saber transmitir que eso es muy muy importante así que Marta también nos da las gracias no sé Gemma muchísimas gracias un placer ¿vale? también os digo que contacten que contacten con la facultad que contacten cualquier duda que contacten conmigo y yo encantada de suerte yo tengo tus datos yo tengo unos datos unos tus datos perdón la webinar se va a colgar en el canal YouTube de la Fundación Ferata Reyes que vamos colgando todas las webinars que damos semana a semana para que luego la podáis volver a visualizar ¿de acuerdo? mañana si no yo os mando un correo electrónico también con mis datos de contacto y así que nada un abrazo a todos muchísimas gracias muy buenas tardes Gemma a ti en especial y nos vemos muy pronto ¿de acuerdo? un placer muchas gracias gracias a todos adiós adiós